Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí comienza nuestro informativo Mundo Noticias. Ponga muchísima atención a los siguientes titulares de esta jornada. Mundo Noticias. En Arauco mostraron sus trabajos manuales, gastronómicos y artísticos. Iniciamos entonces nuestro informativo contándoles que más de 1.500 trabajadores municipales de la provincia de Concepción marcharon hasta la Intendencia del Bio Bio para entregar una carta con sus demandas laborales, ya que desde ayer decidieron iniciar un paro de advertencia por 48 horas, el cual podría tomar carácter de indefinido desde el próximo lunes. Más de 1.500 funcionarios municipales de la provincia de Concepción marcharon hasta la Intendencia para entregar una carta a la principal autoridad regional, donde exponen sus demandas en el marco del paro nacional de advertencia convocado por 48 horas. Queremos primero agradecer a todas las comunas que han participado hoy día en esta gran marcha que hemos hecho en Concepción con una convocatoria prácticamente de 24 horas y ustedes han podido ver que tenemos 1.500 personas en las calles y sin duda eso respalda nuestras demandas que tenemos a nivel nacional y que hemos venido sosteniendo por más de dos años ante el gobierno, es decir, a contar del año 2011. Los trabajadores obtienen sus demandas sobre cuatro pilares fundamentales, homologación del programa de mojamiento de gestión municipal, incremento previsional, pago de asignación profesional, técnica y de especialidad, como también la reeducación de las plantas municipales. Está la homologación, están los PMG, están los grados de profesionales y técnicos que se reconozcan y el cuarto, lo que se está esperando es que las demandas principalmente tienen que ver con el tema del reajuste, que se está pidiendo reeducación de plantas, de manera de ampliar las plantas, también se está viendo el tema de las asignaciones profesionales, que no se están entregando a todos los profesionales o a todos los trabajadores. Hay que mejorarle su sueldo, hay que mejorar su escalafón, hay que mejorar las plantas que están congeladas hace muchos años. San Pedro de la Paz ha crecido, se ha duplicado su población y tiene la misma planta de muchos años atrás. Además, hay una asignación del 3.501 que van a tener que devolverla de tal manera que nos parece injusto que por el trabajo que ellos hicieron, se les haga una asignación y posteriormente ellos tengan que retribuirla. Nuestras demandas son legítimas y creemos que el gobierno igual tiene que escuchar a los funcionarios municipales. Nosotros estamos en desmedro con la administración pública y esta es la razón por la que hoy estamos con todos nuestros funcionarios acá en la comuna de Concepción. Estamos a pie firme apoyando esta movilización. Este es nuestro único camino para poder lograr nuestro objetivo. Y si no lo aprovechamos ahora, vamos a seguir postergados desde años. Imagínate que el año 94 que estamos postergados, la planta no se mueve, tenemos grandes diferencias entre remuneraciones tanto del sistema centralizado como el nuestro, como municipal. Hay temas tan importantes como la reeducación de las plantas municipales, que desde el año 1994 están congeladas y eso ha implicado una serie de problemas para los municipios. En la intendencia fueron recibidos por el jefe de gabinete, Oscar Aliaga, quien conversó con los dirigentes y les planteó la postura del gobierno. Creemos que no es pertinente hacer pagar a las personas que acuden a los servicios municipales por este tipo de demandas cuando todavía están abiertas las instancias de diálogo y precisamente creemos que los canales como los que han ocurrido hoy día de conversación, de una entrega formal, de antecedentes, son los necesarios y los productivos para poder seguir negociando. Ahora los funcionarios volverán a sus labores a partir de este viernes, pero de no contar con una respuesta positiva, comenzarán un paro indefinido desde el lunes 21 de octubre. Ponga mucha atención a la siguiente nota que nos llega desde Arauco porque un hombre de esta comuna está a punto de dormir en la cárcel ya que decidió cortar un árbol que él mismo plantó hace más de 20 años. Rodrigo Silva nos cuenta esta insólita noticia. Sin saber lo que le sucedería 20 años después de haber plantado este álamo en las afueras del Hospital San Vicente de Arauco, Miguel Arias se encuentra entre pagar una inesperada multa o pasar un par de noches en la cárcel. Todo por haber cortado el arbusto que a juicio de él fue por una acción social en función del peligro que presentaba la especie arbórea para el tendido eléctrico y por consiguiente para las personas que transitaban por el lugar. A ello le agrega Arias que a las ramas impedían que el alumbrado público cumpliera su objetivo. Una sanción injusta expresa al afectado quien cuenta con un local comercial fuera del recinto asistencial. Yo con monedas de mi bolsillo diríamos, ¿no es cierto? Para que una persona me quisiera esta corta. Para que este foco iluminara como corresponde, cumplió el objetivo en este caso. Pero de repente me llega una situación en la cual el juzgado policial local me está acusando una multa de 3 UTM y con una amenaza en la cual abajo me dice que si dentro de cierto día no lo pago, tengo que ir a dormir abajo a la cárcel. Y eso a mí realmente me descompone. Una situación desagradable contrapuesta con el espíritu social, agregó el multado vecino. Esa para mí es preocupante porque uno trata, no sé, de hacer acción social, ¿no es cierto?, en el cual beneficia a mucha gente aquí en el AOC y de repente encontrarse con algo así desagradable. Que te multen, ¿no es cierto?, porque tú hiciste algo con la mejor intención, ¿no es cierto?, beneficiar a mucha gente. Porque yo, yo absurdo que se me cobre, ¿no es cierto?, insisto, por alguna acción social que yo hice, ¿no es cierto?, y me dicen, me tengo que pagar. Entonces eso a mí realmente me tiene descompuesto en este momento. Ante este reclamo, desde la dirección de aseo y ornato del municipio local, se indicó que la sanción se ajusta a lo que estipula la ordenanza municipal de medio ambiente, el cual estipula que está prohibido sancionar la poda o corte de árboles en terrenos que sean de uso público, así como también la plantación de especies con fines comerciales y que sean de peligro por sus características, entre ellas el álamo. Eso está en la ordenanza de medio ambiente. ¿Y en esa estipula cualquier cosa concreta? Las cosas concretas es que el resguardo y la prohibido la corta y replante de árboles, arbustos y plantas de los sectores de bien nacional de su público. Ahora, ante este tipo de situaciones, principalmente para evitar sanciones, Oscar Carrillo recomendó. Solicitar o indicar la problemática que ellos tienen y pedir alguna autorización para poder gestionar una corta o una poda de un arbusto o árbol o la implementación de alguna área verde dentro de sus límites que enfrentan a sus propiedades. Consultado sobre el plan de poda con énfasis en los árboles que se encuentran sobre el nivel de altura del tendido eléctrico, Carrillo señaló. El municipio tiene, su función es hacer podas ornamentales antes de la periodo de primavera-verano, antes de que empiecen a germinar los árboles, siempre y cuando no hayan redes eléctricas que tengan riesgo o peligro de algún accidente a las personas que van a manipular o van a hacer mejoras dentro de estos árboles. Es la tuición y la responsabilidad de hacer ese tipo de trabajo y es de las empresas concesionarias, de los suministros eléctricos, en este caso acá, Frontel. Ante esto y como elección de lo sucedido al afectado vecino, ya sea por una buena causa social, es mejor exigir cumplir sus funciones a quienes correspondan, ya que las leyes u ordenanzas no distinguen intenciones. El caso de Miguel Arias se encuentra en la justicia. Y una delegación de profesores alemanes llegó hasta Curanilagüe para reunirse con los docentes locales y compartir con ellos sus experiencias profesionales, oportunidad de la cual recalcaron la importancia de la inclusión social en la educación moderna. Francisco Martínez con los detalles. El encuentro realizado gracias al programa Profesores sin Frontera permitió que los profesionales extranjeros realizaran talleres, encuentros y diálogos donde hicieron hincapié en la importancia de la inclusión social en la educación moderna. En una doble jornada de talleres, encuentros y diálogos, nueve profesionales de la educación germana se interrelacionaron con 100 docentes de Curanilagüe y Cañete en la escuela Ramiro Roa de la comuna de Curanilagüe. El tema de nuestro encuentro ha sido para qué futuro estamos educando. Y tenemos la impresión de los tantos profesores que estuvieron en nuestros talleres que hay muchísimo compromiso, una gran búsqueda, un amor para la educación, no solamente en las colegas y los colegas, sino también la misma administración allá, el DAE, el alcalde, el mismo director del colegio donde estuvimos invitados, nos brindaron todo el apoyo y por eso creo que los talleres que pudimos realizar eran realmente de gran éxito y también de gran aprendizaje, como para los colegas, como para el equipo de los profesores sin fronteras de Berlín, de Alemania. Es un intercambio que se hace entre un grupo llamado Profesores sin Fronteras que vienen desde Alemania y que traen un tema de, o sea, varios temas, pero dentro lo más importante es el tema de la inclusión. Entonces, hoy estuvieron jornadas ayer todo el día, hoy también durante todo el día estuvieron trabajando con aproximadamente 100 profesores en nuestra comuna y hoy día se está culminando esta enriquecedora actividad, digamos, tanto para nuestros profesores, porque están conociendo realidades desde Europa, pero también yo digo que los profesores que han venido desde fuera, desde Alemania, también han conocido nuestra realidad y también para ellos es enriquecedor de haber estado en Chile, haber conocido cómo somos, cómo funcionamos, cuáles son nuestros problemas, cómo va avanzando la educación en Chile, qué es lo que necesitamos para mejorar. La comunidad educativa de Curanilagüe se sintió complacida con recibir esta importante delegación quienes viajaron del viejo continente para compartir sus experiencias educativas en torno a un tema que preocupa, como es la inclusión social. Sin lugar a dudas, ellos también se retroalimentaron con las vivencias que transmitieron los docentes curanilagüinos. En la ocasión, la primera autoridad comunal, Don Luiggen Nagel, entregó la medalla distintiva del centenario comunal a la jefa de la delegación, la profesora Ilse Chin-Helken, quien se sintió muy congratulada al recibir esta distinción. Los docentes de la comuna compartieron estas jornadas de trabajo en interesantes temáticas. La pobreza de los pueblos aumenta sin una buena educación, por ello, la capacitación y perfeccionamiento docente es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los servicios educativos. La educadora germana también comentó respecto del sistema de medición que usa la educación chilena. El tema del SIMSE, de las pruebas comparativas, es algo que en todos los talleres, sin excepción, hemos escuchado que hay una contradicción. Si por un lado uno quiere la inclusión, es decir, uno quiere respetar la diversidad, uno no puede hacer pruebas comparativas SIMSE igual para todos, en los cuales un niño que tiene grandes sensibilidades sociales, que habla el idioma Mapudungún, que tiene otra cultura interiorizada, y que este niño solamente pasa por las mismas preguntas en la prueba SIMSE, eso no es justo. Y por eso pensamos que debería llevarse un debate mucho más cómo crear pruebas de autoevaluación, pruebas cómo podemos también en forma diferenciada evaluar. Entonces, eso es como por qué, por un lado, digo, Chile es el gran ejemplo para tener confianza en su profesorado, pero a la vez, con todas las evidencias que se piden, con todo lo que son las pruebas estandarizadas, hay una desconfianza. Los adultos mayores de Arauco demostraron que están más vivos que nunca, ya que organizaron una muestra en la plaza de la comuna con los trabajos manuales, gastronómicos y artísticos que han realizado durante todo el año. Rodrigo Silva estuvo ahí y nos cuenta más detalles. Primero fue el turno de los clubes de adultos mayores agrupados en la Unión Comunal de Arauco, y ahora quienes se mostraron a toda la comunidad y a través de este medio a toda la provincia de Arauco y Concepción fueron los adheridos a la unidad de Carampán, Guiorcones y Taraquiete. Ellos, siempre vigentes y con un entusiasmo sin igual, exhibieron las actividades que realizan durante el año, como por ejemplo, talleres de telares, manualidades, repostería y las de connotación artística. Fue una jornada que les llenó el alma de alegría. Muy feliz, sobre todo por el tiempo que han dedicado los adultos y el cariño con que han hecho cada uno de los trabajos. Y además nosotros pretendemos en el futuro que esto sea una fuente de ingreso para la UCAN, de tal forma de vender los trabajos y con eso se van financiando los materiales para hacer más talleres. Así que estamos cumpliendo las políticas de gobierno que dicen en relación con envejecer activamente. O sea, no somos adultos pasivos, tenemos batería para rato. La actividad se desarrolló en la plazoleta Graciela Gómez de la Arauquiete. Uno de los números más destacados fue la presentación realizada por el coro Cantando a la Vida, creado hace siete años por su actual directora Ruth Monge. Así como también el desfile de moda que presentaron los vestuarios creados por ellos y el taller de teatro donde expresaron todas sus energías escénicas. Hemos ido adquiriendo experiencia a medida que pasan los días y como es una actividad coral, es un momento de mucha alegría para el espíritu. Es diferente a las otras actividades, porque cuando uno canta realmente está feliz y estamos muy contentos con nuestras actividades. Por supuesto que también aprovechamos aspectos sociales como la celebración de cumpleaños o al finalizar el año hacemos un paseo a cualquier lugar acá de nuestra región. Por lo tanto, es un coro bien afiatado, no existe ningún problema, somos todos muy buenos amigos y es una cosa maravillosa lo que nos está pasando hoy día en nuestras vidas. La Ocán postuló al Senama, a los proyectos de Senama, y nos ganamos ese proyecto y con esos dineros se compró la lana, los palillos, se fueron cambiando porque hubo gente que no le alcanzó la lana. Entonces fuimos hasta donde nos abasteció el proyecto, cumplimos... Y dura ahora hasta la segunda semana de diciembre, porque tenemos que seguir haciéndolo. Iban 22 personas, algunos ya los vendimos, ya hubo unos que se vendieron, entonces vamos a hacer, con esos dineros vamos a seguir comprando material y vamos a seguir haciendo hasta diciembre lo que dure nomás. Cada una modeló su poncho y yo encontré que, para mí, la primera vez que participo en esto y yo pienso que salió bien, bien. Y valoro el trabajo de los adultos mayores porque son ellos los que tejen, son ellos los que presentan, tienen esa vitalidad de presentarse, de modelar, como ves tú que era espectacular como ellas modelaban su poncho. Ha sido fabulosa, es como renacer de nuevo, poder interpretar a otras como a las artistas de la tele. Esta plaza de adultos mayores se enmarca dentro de las actividades anuales que ha preparado la oficina municipal respectiva. La política comunal claramente está definida por las instrucciones dadas por nuestro alcalde en el sentido de lo que es apoyar e incentivar las actividades que dicen relación con el trabajo con los adultos mayores. Nosotros tenemos una unidad de adultos mayores, la cual ha trabajado todos estos años en poder lograr proyectos de desarrollo y sobre todo de trabajo en conjunto. Lo que queremos sobre todo es apuntar a acabar con lo que es la soledad de los adultos mayores. En la ocasión, además, se premiaron a los abuelitos campeones en las actividades de brisca, carioca, naipe, dominó y rayuela. Así y de este modo, la tercera edad de la comuna de Arauco festeja el mes del adulto mayor, demostrando que están más vigentes que nunca. Ya estamos poniendo fin a nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerde visitar nuestro Facebook canal Mundo TV y contactarse con nosotros a través del correo y número que aparece en este momento en pantalla. Muchísimas gracias por su preferencia y que tengan un hermoso día. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.